Bueno, un saludo a la gente buena que sigue, el vikingo y Ebro Podcast, señores, estamos en edición de lujo, edición España, con nuestro amigo Gonzalo Campos, una voz profunda, conocedora, y una voz que va creciendo mucho, y esto es lo importante, va creciendo mucho, así como crecen las artes marciales mixtas en la madre patria, que es nuestra madre siempre también, porque es la madre de todos los latinos, pues Gonzalo ha sido una voz que está haciendo referencia allí, y estoy seguro que gracias a tu puria y gracias a otros españoles que van creciendo, las artes marciales mixtas van a resonar muchísimo en la península ibérica, gracias Gonzalo por estar con nosotros, y gracias a toda esa gente que está llegando, que como siempre nos acompaña día a día, que no nos deja solitos, y que son parte de la familia del vikingo y Ebro Podcast, recuerde, un agradecimiento a todos los que nos ven en YouTube, pero también un agradecimiento a aquellos que hacen el download de nuestro podcast para que nosotros podamos seguir trayéndoles todas las cosas que a ustedes les gustan, una vez más, Gonzalo, gracias por estar con nosotros, arriba vikingo. Oye, tremenda presentación Gonzalo, oye, feliz 4 de julio, feliz 4 de julio, la tierra que nos ha dado muchas bendiciones, la tierra que nos ha dejado ser personas, crecer, vivir, disfrutar, y hacer aquí familia. Gonzalo, ¿cómo estás? La última vez nos vimos hace unos días allá en Jacksonville, ahora estás en Madrid, ¿cómo estás? Bienvenido a el vikingo y Ebro Podcast. Muchísimas gracias por recibirme aquí, Juan, es que es un honor estar con vosotros, lo único, no sé, Jorge, la última vez que vi a Eduardo, me empezaba a decir, por fin la reconquista de Florida, no sé qué, y yo decía, no, no, no me metas en esos problemas, por favor. Oye, tú sabes por qué, porque estábamos cerca, estábamos en Jacksonville, cerca de San Agustín, que es la ciudad más antigua de Estados Unidos, donde está la fuente de la eterna juventud, donde Ponce de León entregó todo, incluyendo su cuerpo. Yo te digo esto sin que me quede nada por dentro, yo, yo, bueno, muchas de mis raíces son de raíces españolas, y yo me siento muy orgulloso de eso, muy orgulloso del idioma, muy orgulloso de las costumbres, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de los cubanos, tenemos mucha mezcla africana, mucha mezcla, mucha mezcla que es realmente ibérica. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que la gente quiere saber, y sobre todo, cuando tú ves esta cartelera, Gonzalo, esta cartelera que tiene dos peleas de título mundial, que yo digo que hay varias historias aquí interesantes, historias que pueden cambiar a UFC en el futuro. Sobre todo, hay tres peleas que pueden cambiarlo todo, como es la pelea de Wierke Tuprecis, la pelea de Volkanovski contra Jair Rodríguez, y la pelea de Moreno contra Alexandre Pantoja. ¿Cómo tú ves globalmente, antes de entrar en pelea por pelea, cómo ves globalmente esta UFC 290? Hombre, es un evento interesantísimo e internacional, ¿no? Que es lo que busca la UFC, la International Fight Week, es un evento donde no es Estados Unidos el gran foco que hay. Es un evento con un montón de talento que puede mostrarnos el camino de esas tres divisiones. Es importante encontrarle un rival a Desaño, ya que Pereira ha movido la división. Es importante ver si Brandon Moreno es el campeón, que parece que puede ser después de revolucionar esa categoría de peso, que recordemos que hace cuatro o cinco años la queríamos cerrar prácticamente. Y luego queda ver si Volkanovski es tan sólido como parece, o Jair es esa amenaza que no para de repetir Volkanovski. Ahora, es un evento grande, y gracias a toda esa gente que se va sumando, denle like al video, recuerden que desde ya el miércoles vamos a tener reportes desde Las Vegas, el jueves con toda seguridad, el viernes la International Fight Week, el sábado también, International Fight Week, y la pelea vamos a estar allá en Las Vegas con el Vikingo y Ebro Podcast. Y yo me voy con la avanzada, Gonzalo, porque a Ebro no le gusta correr riesgo, me manda a la avanzada. Y entonces él va cuando ya el terreno está conquistado, ¿me entiendes? Cuando todo está bajo control. Ahora, es un evento grande, es un evento con un gran sabor mexicano, latino, donde se habla español, que no necesariamente digo yo, aunque nuestra lengua es lo más importante ni mucho menos, pero no hay dudas de que es un evento con un gran sabor mexicano y un gran sabor hispano en nuestra lengua, la lengua que nos une. Eso probablemente no se había visto antes en un evento de tanta envergadura, International Fight Week, dos peleas de campeonatos, dos mexicanos discutiendo. No lo habíamos vivido antes, creo yo, Gonzalo. No, no teníamos esa situación, no la habíamos vivido porque no hemos tenido campeones 100% hispanos. Las épocas de Caín Velázquez, la época de Kevin Castellón intentando asaltar ese cinturón junto con Adesaña. No hemos tenido dos campeones que hablas en español, que hablas en castellano. Entonces, es una noticia buenísima. Y luego, ya sabemos que en septiembre se viene otra cartelera potente, en este caso más mexicana. Oye, Gonzalo, de las tres peleas que te mencioné, la de Duplessis contra Whitaker, la pelea de Jair contra Volkanovski, la pelea de Moreno contra Pantoya, ¿cuál tú crees que tenga más chance de dar un vuelco? ¿Cuál tú crees que tenga más chance de romper el guión? ¿Cuál tú crees que tenga más chance de dejarnos con la boca abierta? A ver, evidentemente, Jair Rodríguez es uno de los peleadores más espectaculares que hay y Volkanovski es, en palabras de Jon Jones, el mejor peleador libra por libra. Entonces, esa pelea no hay que descartarla. El ritmo de Brandon Moreno y el peso mosca es endiablado. Pero yo creo que a Robert Whitaker, un hombre como es él, que es ese campeón sin corona que está haciendo en su división como si fuese campeón y barriéndola de nuevo, creo que nos puede dar una gran sorpresa pelear con menos presión, tres asaltos, un ritmo bueno, puede ser muy entretenido. Yo creo que esa, tradicionalmente, la tercera pelea es la pelea del pueblo, creo que nos va a dar fuegos artificiales totalmente. Esa es una muy buena pelea, yo creo que Wire cree más que Diplesus, yo creo que gana, pero las dos principales son sin duda. Más adelante tenemos que hablar, Jorge, con Gonzalo de Topuria, hablamos con él estando allá porque Topuria entra en juego, guste o no guste. Es decir, aquí la gente a veces se te pare y dice, bueno, no paran de hacer videos de Topuria, bueno, pero es que Topuria está en el bombo. Cuando los grandes están en el bombo, uno tiene que hablar de ellos. Cuando una canción está pegada, tú la escuchas en la radio constantemente o la escuchas en Spotify. Donde quiera que haya podcast, música, la escuchas ahí en primer lugar. ¿Hay o no hay efecto Topuria? Es que yo tengo la sensación de que cada vez salen más videos desde el otro lado del charco sobre la Topuria, pero muchos, muchos. En español sobre todo y nuestra gran, a ver, nuestro termómetro en español inglés es Dani Segura de Hablemos MMA porque él trabaja para MMA y Junkie. Entonces él ve los números, él analiza y él nos ha explicado que Topuria todavía en inglés no ha tocado tanto, pero en español evidentemente es algo que guste o no guste, cae mal. Pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo ves a Jair? Vamos con la Coestelari. Estamos hablando con Gonzalo Campos de Generación MMA desde España, un sitio que está creciendo. Ellos se esfuerzan como carajo de madrugada, hacen todas las carteleras. Tú los ves en esas fotos a todos ellos con una cara muy contenta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No sé cómo lo hacen porque yo me acuesto muy temprano. Pero bueno, Jair, Jair, ¿qué posibilidades le ves tú a Jair? Explárate, habla todo lo que quieras, pero ¿cómo ves las posibilidades del Pantera mexicano? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que esta noche, después de esa pelea, me toca acostarme a las 8 de la mañana, ¿vale? Esa es la hora a la que yo me voy a ir a dormir este sábado o domingo. Jair Rodríguez. Jair Rodríguez, a mí, es uno de mis peleadores favoritos. Es decir, hemos evolucionado. Evidentemente no nos fijamos solo en el wrestling. O sea, el striking es lo que coge a un fan y le llama la atención al principio, la posibilidad de que pueda pasar de todo. Pues si le quieres enseñar a alguien que está aprendiendo sobre MMA qué es lo divertido, le tienes que enseñar a Jair Rodríguez. Pero no es un peleador que no tiene tanto índice de KO, no es un peleador que finalice tanto, pero es que es capaz de sacar un golpe explosivo desde cualquier posición. Tiene golpes largos muy bien, igual la distancia corta no la domina tanto. Cuando intenta los golpes al cuerpo con los puños no hace tanto daño como lo hace con los middle kicks. Pero tiene una capacidad de estar moviéndose continuamente, de cambiar de distancia, ese pateo alto. Es, desde luego, como decía Volkanovski, una gran amenaza. Porque, entre otras cosas, es que no le puede prever Volkanovski. No es una pelea que sepa que va a ir tanteando poco a poco. En cualquier momento pasa un efecto coreano-zombi y se acabó. Ahora, básicamente, la tarea, la tarea... No me das envidia, perdón, porque a ti te gusta cuando estás en tu estudio darme envidia con tu café. Ya me tomé el mío, ya me tomé el mío. Yo sin café no puedo vivir, Gonzalo, es una cosa que me da dolor de cabeza. Pero bueno, hablando de Jair Rodríguez, hay una cosa que es indispensable. Y es que Volkanovski lo vemos como algo clásico ya. Volkanovski, para algunos, es el mejor featherweight de la historia. Ahí compitiendo con José Aldo. Para ti, ¿cuál es la clave? Yo digo que la clave es el pateo, sobre todo. El pateo porque Volkanovski es alguien que rompe la guardia muy bien. Y cuando entra, es como un robot que entra tirando 1-2-3, 1-2-3, 1-3. Lo vimos contra Holloway, que también era más alto y más alto, pero que no patea tanto, digamos, como Jair Rodríguez. ¿Cuál tú crees que sea la clave para Jair detener y romper esta áurea de invencibilidad de Volkanovski? Bueno, creo que Jair hace una cosa muy bien. Para empezar, tiene un carácter indomable. Jair Rodríguez ha sabido sobreponerse a sus derrotas grandes. No ha frenado su escalada, sino que ha sabido reponerse y aprender de ellas. Me gusta mucho que Jair Rodríguez, cuando patea, recupera muy bien con las manos. Creo que ahí puede sorprender a Volkanovski. Creo que en un pateo alto y al caer, iniciar una combinación cambiando de guardia o golpear con ese jab, que es más bien un directo de izquierda o derecha en función de la posición que esté. Creo que ahí puede sorprender con un golpe. La circulación de Jair es importante para que no le acabe talando con los Kalfski, Volkanovski. Pero es que, claro, con Volkanovski es el rey de la absorción de golpes. Sin tener una mandíbula como la que hemos visto a Betori, como la que le hemos visto a los hermanos Díaz, a Volkanovski lo han sentado una vez. Teniendo en cuenta que es un peleador que hace asaltos y asaltos y asaltos. Tengo por aquí el dato. 47 asaltos se ha hecho en la UFC y lo han sentado una vez. Fue Chad Méndez y ¿sabes lo que pasó? Que le dijo, me sientas tú, te siento yo. Ahora, ¿qué tú crees que le conviene más a Jair? ¿El caos en la pelea o una pelea con plan, con pausa, con golpeo? Porque dentro del caos hay quien gana. Esos golpes que él tira, que no se sabe de dónde vienen, pueden favorecerlo, ¿no? No lo sabemos, hay que verlo. Pero, ¿qué tú crees que le pueda favorecer en la pelea? ¿El caos dentro del octágono, dentro de la jaula o la pausa y leer más a Volkanovski? Qué difícil respuesta para esa pregunta porque, claro, sabemos que Volkanovski se caracteriza porque en sus sparrings cuenta como si estuviese puntuando. En vez de ver sensaciones, le están diciendo, venga, estás ganando como por puntos. ¿Por qué? Porque estás golpeando más, estás sacando más. Él es muy estudioso. Entonces, tendríamos que decir, bueno, igual le interesa a Jair Rodríguez el caos. Pero el caos de Jair Rodríguez viene porque puede hacer movimientos muy acrobáticos sin tener miedo a caer al suelo. Porque son estos peleadores que no se sienten cómodos con la espalda a ras de lona, teniendo en cuenta, cuidado, Volkanovski, no los reyes del Grand Unpound, un control envidiable en la lona, un hombre que se atreve a irse al suelo con Macachef. Es decir, yo si fuese Jair no lo gustaría. Pero creo que Jair engaña bastante. Por ejemplo, en la pelea contra Max Holloway, comparada a la de Yosemite, la estrategia de Jair Rodríguez en la distancia, en el ritmo, en el cambio de guardias, de cómo lanza los golpes, es totalmente distinta. Es decir, que nadie piense que Jair Rodríguez se mete en caos aleatorios. Tiene perfectamente en qué asalto va a apretar más, con qué tipo de guardia va a hacer unos ataques y otros. Yo creo que aquí toca ver quién es mejor de los dos, a pesar de que Volkanovski parta como gran favorito y que Jair haga una pelea calmada, estudiosa e intentar imponerse. Ahora, si por alguna razón gana Volkanovski y las apuestas están muy a favor de Volkanovski, los pronósticos, por supuesto, la mayoría van, dejan la ventana abierta a Jair, pero todo el mundo, por lo que estoy leyendo, el favorito es Volkanovski. Si Volkanovski le gana a Jair, no queda más nadie que ir a Tupuria. O sea, no queda... El dominio que ha tenido Volkanovski en las 145 libras es tan brutal que solamente quedaría Tupuria, ¿no, Gonzalo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque Arnold Allen sale de la ecuación cuando Max Holloway vuelve a demostrar que es otra vez el rey sin corona. Para mí, tanto Robert Whittaker, que mencionamos antes, como Max Holloway, son esos dos peleadores que, como no pueden volver a luchar por el cinturón, actúan como si tuviesen su propio cinturón. Entonces, sí, el Ato Puria es la nueva esperanza porque no es necesario verle ganar a Brian Ortega y a Max Holloway para saber que es buen peleador. Quiero decir, tienes otros peleadores que ya han perdido, como Calvin Keitar, a veces de forma un poco controversial, como por ejemplo contra Josemeth, pero tú sabes que lo que son las habilidades generales de Iliato Puria, si has visto sus peleas, son mayores. O sea, con Iliato Puria el problema es ver si alguna de esas exhibiciones que ha hecho ha sido porque el rival no era tan bueno. Pero como dice John Anik, que para mí define muy bien a este tipo de peleadores, decir que es un peleador completo es quedarse corto. Y si teníamos alguna duda sobre el cardio, sobre el saber estar, sobre si se crecía mucho de forma agresiva, con Josemeth ha demostrado que hasta en eso es buenísimo. Una de las cosas que uno ve, y gracias, ya nos metimos en el tema Topuria, señoras y señores, porque además Topuria está a la expectativa. Va a estar allí, va a estar allí. Exacto. Decía yo que es como un cocodrilo con la boca abierta esperando a ver qué pasa para morder, en los pantanos de donde estamos de Florida. No pude ir a verlos a los eleguitos. Bueno, Topuria es especial. Que gane, en mi opinión, que gane después el título no es otra cosa, pero Topuria es un peleador especial, señoras y señores. Todas las pruebas que le han ido poniendo las ha ido superando con fuegos artificiales. Nosotros incluso con Ebro aquí comentábamos durante la semana pasada, toda la semana pasada, incluso antes, como el mundo anglo de MMA alaba tanto a Topuria, lo alaba. John Anika en su podcast con Longo estuvieron toda la semana con Kenny Florian, ex peleador muy bueno, alabando a Topuria. Ester Yatra, entrenador de boxeo, que habla también de MMA y lo estuvo alabando. Los peleadores lo alaban, evidentemente. Topuria es un peleador especial. Es un peleador especial. ¿Cómo tú lo ves con estos dos? Con Volkanovski y con Jair, porque Jair puede ganar también. Aquí el favorito es Volkanovski, pero Jair tiene lo suyo y puede ganar. ¿Cómo lo ves tú con cada uno? Claro, yo las posibilidades que le veo a Jair Rodríguez es en que pase algo parecido a Leon Edwards contra Kamaru Usman 1, que luego cambia mucho en la segunda vuelta. Es decir, no me refiero a un lucky shot como tal, sino a que, evidentemente, como es tan favorito Volkanovski, Jair tenga que ver en qué momento se puede hacer grande y llevarse la pelea. Pero lo que sí que creo que puede pasar es que los campeones tarde o temprano pierden. Tarde o temprano hay menos motivación o les cogen el ritmo o por lo que sean las lesiones ya no les dejan trabajar al mismo nivel. Hay distintos factores que hacen que casi todos los campeones, salvo dos o tres, hayan perdido en algún momento. Entonces sí que creo que de alguna forma podría Jair Rodríguez ser ese peleador que aunque no sea favorito, acabar consiguiendo la corona. Una vez vemos el enfrentamiento, para mí Volkanovski es el único peleador al que no le doy como favorito el premio a Ilya Topuria. Es decir, creo que Ilya Topuria sería underdog contra Volkanovski, pero también lo sería para mí. Evidentemente, cuando Topuria se enfrenta a Max Holloway, imagino que las apuestas darán favorito a Max Holloway por un poco de respeto al campeón. Sin embargo, creo que Volkanovski es tan bueno como Topuria. Es decir, creo que ha mostrado un nivel espectacular. No sé cómo he cambiado la pantalla de fondo. Por cierto, perdón Ebro, estás en el estudio donde ustedes hacen las cosas, ¿verdad Gonzalo? Para que la gente sepa, estás en el estudio donde ustedes hacen las cosas. No, no, aquí es donde las hago yo. Aquí es donde las... Cuando yo tengo que grabarme algo para mí, en el otro, el estudio profesional de televisión que tenemos en Legazpi, en una zona de Madrid, es otro. El caso es que contra Jair Rodríguez, si yo veo a Iliato Puria, yo cojo y le digo, ¿vale? El sitio donde Jair te puede dar batalla, incluso ganarte es en el striking, ¿no? Porque Jair ha demostrado que es uno de los mejores strikers de toda la UFC. Entonces, derríbalo. Es difícil, tienes que derribarle a un tipo que se prepara todas las peleas para que no le derriben. Pero tendría la estrategia clara, apostaría claramente por Iliato Puria. ¿Qué pasa? Que últimamente vas a ver una pelea de Iliato Puria contra Yosemite y le hace cuatro asaltos y medio de pie y no le intenta derribar ni una sola vez. Entonces, claro, yo tendría muy claro lo que yo le diría en su esquina, pero es que Iliato Puria es capaz de intentar ganar a Jair Rodríguez dándole patadas. Increíble. ¿Cuánto puede crecer? O sea, Tupuria va a estar en Las Vegas, ya lo tenemos para entrevistarlo allá, etcétera, etcétera. Y de vuelta, voy a decir una cosa, Tupuria todavía quizás con el público anglo no es conocido, pero no es esa figura que está aún ni presente. Sin embargo, en el mundo latino y aquí vamos a tener una, fuerte, fuerte, pues, población latina que va a estar en Las Vegas para estas peleas, sí conocen ahí Tupuria, porque ellos tienen forma de medirlo todo, la penetración de mercado, la penetración de redes sociales. ¿Cuánto puede crecer como reflejo de lo que pasa entre Volkanovski y Rodríguez, la figura de Tupuria? Porque una vez que pase lo que pase lo que pase y sobre todo si gana Volkanovski la gente va a buscar qué es lo próximo, ¿no? ¿Cuánto puede crecer ahí estando allí entrevistándose con la gente en primera fila viendo la pelea ahí delante que todo el mundo que las cámaras lo enfoquen? Yo creo que muchísimo, creo que es una oportunidad única, lo que pasa que creo que depende más del ganador. Si Jair Rodríguez gana, lo más normal, lo más natural es que en seis meses se le dé una revancha contra Alexander Volkanovski, entonces la figura de Iliato Tupuria no debería aparecer por ahí. Max Holloway volvería a entrar en escena porque le ganó la última pelea. Yo creo que la victoria de Jair Rodríguez perjudica a Alexander Volkanovski a pesar de que yo prefiero esa victoria porque me gusta mucho más Jair Rodríguez, me entretiene muchísimo. En caso de que gane Volkanovski es más bien lo que quiera hacer Volkanovski con el micro. Tendrá una entrevista larga como son estas entrevistas de campeonato, tres, cuatro preguntas y ahí tendrá que llamar a Islam Makachev o llamar a Iliato Tupuria. Ahora, una de las cosas que más me gustó a mí de Tupuria y se comentó bastante me parece es la calma y el cerebro que usó para pelear contra Josh Emmett. No entró en intercambios tontos de a lo loco de tirar golpes y bajar la cabeza golpeó no tiró golpes por gusto cuando golpeó hizo daño cuando vio una apertura en el cuarto asalto lo llevó a la lona y por poco termina cuando tuvo cierto peligro cierto porque le dieron un golpe en el primer minuto del quinto asalto tuvo dos minutos así de tal vez de incertidumbre de prepararse de ver qué pasaba lleva a la lona a Emmett y lo liquida le gana con dominio a mí lo que me gustó entre otras cosas de Ilia Topuria fue la manera cerebral en que hizo la pelea y eso es importante porque tiene apenas 26 años ¿te sorprende esa manera de pelear esa manera de tener dominio del escenario del octágono de la jaula? Sí a mí sobre todo lo que me crea es una sensación de pequeña envidia a esto que saben los peleadores que a nosotros nos cuesta llegar muchas veces porque yo no puedo anticiparme a que Ilia Topuria le vaya a hacer cuatro asaltos y medio de pie a Yosemmet es imposible en mi cabeza como analista saber ver eso para que te hagas una idea las habilidades de Ilia de los tres terrenos diferenciados que todos conocemos Striking Wrestling Grappling para mí en lo que es mejor es en el Wrestling luego en el Grappling luego en el Striking por lo tanto no me cabe en la cabeza este tipo de actuaciones aunque ya me tengo que acostumbrar y ¿sabes qué es lo peor de todo? que hablando yo con él los días previos a la pelea no me cabía la posibilidad ni él la mencionaba de que iba a hacer cinco asaltos de pie pero luego los peleadores se conocen mejor entre ellos saben cosas a los que a nosotros nos cuesta mucho llegar hablaba con Joel Álvarez el otro peleador español preguntándole ¿qué te ha parecido esto? ¿por qué ha hecho esto Ilia? me decía ha sido muy listo él ha sentido que era superior arriba para que iba a cambiar el estilo y a nosotros decimos pues es verdad si tú crees que eres mejor que el rival ¿para qué vas a jugártela a ver si eres mejor en otro lado? entonces yo sí yo hablo como dices tú Eduardo Vikingo pues la capacidad que tiene de saber mejorar de saber aprender de saber leer las peleas yo no le vi en peligro real en ningún momento oye dime y en España ¿cuánto ha crecido la figura de Tupuria en España? la gente habla de él es tema de conversión en los reciclos deportivos las MMA ¿cómo tú ves el tema ahora mismo en España Gonzalo? Ilia ya es una realidad es verdad que en la época en la que vivimos funcionamos por algoritmos si tu algoritmo no tiene nada que ver con las MMA y la UFC y los deportes de contacto pues no vas a conocer a Ilia Tupuria pero yo me acuerdo hace dos peleas antes de Bryce Mitchell viniendo fuimos a cenar a un sitio y nos desplazábamos a otro para tomar unas copas y en un camino de 150 metros por la noche hace dos peleas ya le pararon cinco grupos de gente que quería hacerse fotos entonces no me quiero imaginar lo que es para él ir a un espectáculo musical ir a un centro comercial entonces yo tengo la sensación de que Tupuria a esos niveles ya está entre la gente famosa de España ya va a los principales programas y luego pasa una cosa estos son peleadores quiero decir siempre pongo un ejemplo conocéis a Tegu Courtois uno de los mejores porteros de la historia del fútbol portero del Real Madrid Tegu Courtois tiene muchísimos más seguidores que Ilia Topuria sin ningún tipo de lugar a dudas en redes sociales en Instagram Tegu Courtois empieza un podcast suyo sobre su imagen ayudado por gente que sabe mucho de podcast muy bien producido y el primer programa tiene tres mil cuatro mil visitas el segundo tres mil el tercero dos mil no llega la gente Ilia Topuria empieza un podcast que que conducía yo hace tres meses creo que lo subimos el primer podcast tiene trescientas mil cuatrocientas mil visitas una cosa es ser un seguidor y otra cosa es ser un un fan un fan acérrimo que va a comprar tu camiseta que quiere ser como tú los futbolistas los cantantes tienen muchos seguidores pero fans un peleador eres el rey eres el alfa eres entonces eso lo tiene Ilia y no lo tiene el resto de gente famosa ahora tú sabes que me llamó la atención en el pesaje él sube puede subir solo con un acompañante con este cantante español creo que se llama Omar Montes yo no tenía idea de quién es y hago yo un short Ebro también lo puso en sus videos yo no te puedo decir la cantidad de gente que reaccionó a Omar Montes te estoy hablando que hablaba más de Ilia que Omar Montes esa fue una jugada maestra fue una jugada maestra porque yo pongo ese video ese short en mi canal Eduardo Martel el video y lo tuvimos aquí en el programa y te estoy hablando que la gente reaccionaba a Omar Montes porque Omar Montes se puso así como si fuera a pelear y la gente decía oye ¿qué hace ese? si ese le da un trastazo se va del parque fue una jugada maestra y también que llegara Sergio Ramos que llegara Ferran Torres lo tiene que haber ayudado mucho es decir él le está siendo manejado muy bien me parece a mí Gonzalo totalmente por eso porque Sergio Ramos a quien le llama la atención es el peleador de MMA tenga más seguidores o menos es que es un peleador por ejemplo me acuerdo en un careo que hacía Caín Velásquez con Dwight Howard que Dwight Howard se quedaba intimidado sacándole dos cabezas ¿por qué? porque es que Caín es un peleador entonces con esas mismas Omar Montes cuidado que nos hemos reído un poco de él era precisamente el invitado en el primer podcast de Ilia Omar Montes fue un destacado boxeador en sus inicios es decir Omar ha hecho pesajes ha hecho careos ha hecho cortes de peso sabría pelear aunque ya sabemos que los boxeadores son un poco limitados a la hora de un enfrentamiento real pero sí él tiene una gran amistad con Omar Montes muchas veces incluso vosotros también lo habréis notado cuando compartes ambiciones cuando compartes la intención de ser lo más grande posible haces migas muy rápido porque puedes hablar de las cosas como tú quieres y no tienes que estar siendo comedido ni compartir visiones que otras personas no entenderían pues yo creo que Omar y Ilia comparten objetivos y por lo tanto han hecho una muy buena amistad vamos a pasar entonces si quieres ahora a la pelea principal a la cuesta no la cuesta porque la principal ya hablamos de ella que es la de Brandon Moreno contra Alexandre Pantoja y hay dos victorias para Pantoja hay que decirlo así la gente dice oye no hay una sola no hay una que no cuenta porque fue en The Ultimate Fighter pero al final es una victoria y una victoria clara por sometimiento de parte del brasileño a Brandon Moreno después está la otra pelea que es la oficial ya ambos como parte de UFC esa pelea de alguna forma denota el corte que le hacen a Brandon lo echan de la empresa la verdad Brandon tiene tres victorias fuera de UFC regresa y la historia es diferente pero aquí es la cosa física y la cosa mental hay mucha gente que dice bueno Brandon Moreno evolucionó más que Pantoja es un peleador totalmente distinto y es cierto pero hay otra corriente que dice no importa pase lo que pase Pantoja tiene el número de Brandon Moreno como tú ves esto mi querido Gonzalo yo aquí lo tengo claro voy al 100% con Brandon Moreno quiero que gane él y después de haber visto lo que pasó entre Pere y Adesaña que tenía clarísimo que Adesaña iba a tener las herramientas para vencerle en su tercer duelo el primero en MMA yo creo que es verdad que hay peleadores que se cogen la matrícula y sobre todo más bien que mentalmente de alguna forma entre en ti no sé cómo lo veis vosotros la sensación de es que este tipo me ha ganado me ha ganado me ha ganado pues pum soy débil ante él me siento más beta me siento pequeño no sé cómo lo veis vosotros yo creo que tiene que quitarse como decimos en inglés aquí el mono de la espalda monkey of the back tiene que quitárselo de alguna manera Adesaña lo hizo ojo sin quitar mérito ni mucho menos Adesaña lo hace en un momento determinado que estaba siendo golpeado cuéntate que baja la cabeza y suelta el derechazo ahí a tirar como no no fue que Adesaña llegó y lo nuqueó no nos malinterpretemos ahora en qué superior Brandon a Pantoja porque Pantoja se puede parar y decir el brasileño y lo vamos a ver el miércoles vamos a estar ahí en Las Vegas en el día de medios el brasileño también pega duro y es muy bueno o salo a mí es que los scrambles los intercambios de lucha de Brandon Moreno me parecen de buenísimo nivel después de haber aguantado las bombas de Figueiredo y de perderle el respeto creo que a Pantoja no se lo va a tener creo que el striking se queda en el lado de Brandon Moreno y tengo la sensación de que Brandon por ritmo por recursos por experiencia en grandes citas va a conseguir la victoria me extrañaría de verdad que ganase Pantoja pero bueno eso es MMA ahora si ya estamos seguros de que si hay una victoria de Jair Rodríguez habrá revancha inmediata con Volkanovski por lo que es Volkanovski la historia de Volkanovski pero me están diciendo que eso no es tan seguro en el caso de que hagan a Alexandre Pantoja porque quizás habría un cansancio de haber visto ya cuatro veces a Moreno con Figueiredo ¿crees tú quién tiene está eso así bien quién tiene más chance de tener revancha inmediata en caso de perder el título Volkanovski o Brandon Moreno? Volkanovski sin ningún tipo de duda porque como dices Brandon Moreno es de los cuatro campeones del peso mosca que hemos tenido Mighty Mouse Figueiredo Cejudo Moreno es el que más seguidores ha acumulado en Instagram que es verdad que es una vara que no deberíamos utilizar pero bueno te indica algo algo indica no sabemos muy bien el qué pero algo hay ahí es verdad que Cejudo el que salva la división Figueiredo se muestra como un hombre con todo tipo de recursos como un noqueador dentro de la división pero también finalizador y Moreno aunque cae muy bien ha estado muy activo ha sido muy reiterativo le viene bien esa pelea con Kaikara Franz para aliviar un poco su imagen pero yo creo que Volkanovski es el gran campeón lo comparabas con José Aldo y evidentemente a José Aldo hasta que se acabe nuestro deporte va a seguir estando en esa lista pero para mí el gran el God es Volkanovski y creo que es el que se merece automáticamente esa revancha que por cierto Ebro el jueves vamos a estar ahí para que la gente lo sepa y Gonzalo si les hace falta ya sabe que nada más tienes que hablar va a ser exaltado al Salón de la Fama José Aldo es uno de los exaltados y el otro es Anderson Silva eso es el jueves y vamos a estar en Las Vegas después de la conferencia de prensa hay una alfombra roja tú tienes que ver a Ebro cómo se para con su smoking en la alfombra roja toma control de la situación no me lo creo se pone smoking Ebro oye pero se pone smoking con sandalias de plástico Ebro usa sandalias de plástico a él le gusta la moda griega mira ahí pero si lo ves si ves a Ebro en la alfombra roja con su smoking y entonces como es Ebro coge el trípode pequeño de su teléfono el teléfono para grabar y el microfonito ese con un ferpa con pelos arriba de Ebro por toda la alfombra roja son dos peleas para ir cerrando Ebro que nos ha dado media hora Gonzalo y ya nos dice Gonzalo antes de irte precisamente dónde seguirte y qué es lo que estás haciendo para que todo lo sepa porque esto es una comunidad muy buena muy solidaria de gente muy buena gente la comunidad de MMA son dos peleas muy buenas es un evento grande y creo que tenemos que celebrar por un lado que es un evento con nuestra lengua tenemos que sacar ventaja tenemos que aprovecharlo dejémonos de quejar y hablemos nuestra lengua en este evento es un gran evento ¿no? Oye no me lo sigas vendiendo así que me pago el billete a Las Vegas para hacer ahí las entrevistas estás a tiempo tenemos espacio tenemos espacio estás a tiempo ojalá que las artes más cercanas crezcan tanto en España tanto que nos envíen a cubrir todos los eventos posibles a ustedes que hacen un trabajo magnífico por allá de verdad que sí Muchas gracias Jorge muchas gracias Vigingo ¿tus pronósticos? Vamos con Volkanovski vamos con Moreno y vamos con Whitaker Perfecto va por ahí la cosa ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden ver primero cuando narras la pelea y dónde te pueden seguir Gonzalo? Claro nosotros en España la UFC la da Eurosport otra cosa es que Dazón pueda dar la señal abierta de uno de cada cuatro o cinco eventos pero en general si tú quieres ver la UFC tienes que entrar en la aplicación de Eurosport que encima es súper barata y te da todos los pay-per-views te da todos los contenidos te da el de Ultimate Fighter ahí nos puedes escuchar y si no si tú quieres empaparte bien aprender bien en Generación MMA tenemos todas las semanas dos o tres contenidos y tenemos ganas de ver cuándo volvéis a pasar por aquí y venís a Plató ojalá ojalá pronto oye Gonzalo muchas gracias mucha suerte y bueno ahí vamos a estar siguiendo los pasos el vikingo dice que en noviembre el vikingo dice que en noviembre me lleva pues invitados invitados tenéis hasta casa si queréis un abrazo cuídate Gonzalo gracias un abrazo bueno señores Gonzalo Campos de Generación MMA gracias por haber estado con nosotros oye hemos tenido una semana de lujo una semana con muchos invitados y lo que falta el miércoles tenemos confirmado a Dani Segura el miércoles ahora no vamos a hablar de boxeo el miércoles tenemos confirmado a Dani Segura para estar con nosotros ha sido un lujo de verdad tener a a Gonzalo la semana pasada tuvimos a Colmenero el lunes ayer tuvimos a Carlos Contreras a Legazpi Legazpi porque es más fácil reconocerlo así de ESPN a quien vamos a ver el miércoles también realmente ha sido una maravilla poder tener a tantos invitados de tanto lujo y de tanta de tanta calidad que estén con nosotros sigan dándole like al video por favor suscribiéndose semana de UFC todavía nos quedan algunas cositas del canelo algo de boxeo que queríamos discutir aquí con con Jorjito Ebro pero primero sobre todo Ebro quería preguntarte esto ya vamos a hablar sabes que primero vamos a hablar de nuestra gente porque en realidad después nos preguntan cómo ganar dinero con el vikingo cómo ganar dinero con Ebro Ebro me dice siempre de cómo ganar dinero es muy fácil Jorjito Ebro para que la gente lo sepa si quieren ganar dinero lo que tienen que hacer es llamar ganar dinero quieren ganar llame ahora mismo a este teléfono 305 456 6248 305 456 6248 estamos haciendo un estudio para mayores de 18 entre 18 y 65 años hombre o mujer que padezcan de depresión que estén diagnosticados un estudio de varias semanas varias visitas y usted cobra por cada visita es decir va a cobrar varias veces Ebro lo que tienen que hacer es llamar a Alpha Medical Research ya a este teléfono 305 456 6248 Jorjito realmente un lugar de profesionales y además un lugar donde buscan curas para diferentes problemas uno de ellos es la depresión quien no conoce a alguien que ha padecido de depresión este es un tema muy serio si usted conoce a alguien o usted padece de depresión usted puede llamar aquí a Alpha Medical Research 305 456 6248 diga que va de parte del vikingo y Ebro Ebro y el vikingo y si usted califica como dice Eduardo usted va a ser compensado va a ser compensado semanalmente durante 5 semanas llame ya y ojalá que califique 5 semanas son más de 5 visitas es decir que va a ganar más de 5 veces llame ya al teléfono 305 456 6248 Ebro es importante que sepan que el lunes después de llegamos de mañana el lunes pero está bien el lunes vamos a estar en Rufo como siempre hacemos después de los grandes eventos nuestro lugar en Hialeah 4101 Pal Avenue el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad andan de vacaciones la gente de Rufo Ebro andan de vacaciones por Europa que podemos hacer que tú crees que nos deben traer nuestra gente quien cuida los animales bueno nosotros nos cuidaremos un rato el lunes cuando estemos ahí en Hialeah pero que tú crees que nos pueda traer nuestra gente de Rufo desde allá desde Europa Ebro dicen que la comida de perros de Francia es humbé no es como la de acá y la de a ver la de España vamos por parte la de España mucho chorizo en los platos y la de Italia Ebro pasta para perros mucha pasta mucho ravioli ravioli para perros ravioli canino señores Rufos el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad el lunes estamos ahí los que nos ven nos escuchan sepan que pasen por Hialeah el mejor lugar y hay muchos especiales especiales de verano pregunten también por el especial de Ebro y del vikingo pero pasen por ahí 4101 Pal Avenue en Hialeah vamos vamos a meternos ya Jorge Ebro en lo que te decía de que a veces me da la impresión y no sé qué crees tú a ver vamos a meternos aquí a veces me da la impresión Jorge Ebro que ya la gente del boxeo la fanaticada se queja pero no pasa nada ayer que fue el primer programa que hicimos nosotros el lunes hablando del tema de Canelo y Germel Charlo nosotros no estamos de acuerdo con la pelea y puede ser una buena pelea para que no entremos en controversia pero a mí me da la impresión que ya la gente le vale madre le da lo mismo le importa tres pitos es una cosa así que al final nos anuncia campeón de 168 con 154 sin ningún sentido no es que el de 154 haya barrido con todos en la división y esté haciendo un reto no, no, no esta se la sacaron de abajo de la manga me parece a mí creo que Ebro está ahí Ebro a la gente le da lo mismo a lo que pasa en el boxeo ya les importa tres pepinos Jorge Ebro yo creo que lo que hay es un cansancio hay un cansancio de malas noticias y malas noticias hay un cansancio de que la impotencia hay un cansancio ante la impotencia de criticar y que no pase nada la impotencia de señalar y que sigan las cosas igual la impotencia de protestar y que no se tome en cuenta yo creo que hay un cansancio de que las cosas son como son y no como deben ser y sobre todo eso de no importar denota porque el boxeo que en un momento era el segundo deporte de este país el segundo deporte de este país ya no lo es y el boxeo ha dejado de ser mainstream para hacer algo de destellos de pronto el boxeo cuando pelea o cuando peleaba en su mejor momento y ahora yo creo tampoco es así había un interés nacional cuando pelea por ejemplo Crawford y Spence creo yo que va a haber un interés grande pero son pequeños momenticos de flashes son pequeños momenticos de brillantez dentro de un mar de cosas así impredecibles e inexplicables por ejemplo mira este fin de semana hay dos buenas peleas dos buenas peleas que por cierto regresa Juelvis, La Joya, Gómez también después de un largo periodo de inactividad pero por ejemplo tome en cuenta la pelea de Jaron Ennis es una buena pelea con Villa el amigo de nosotros con el venezolano con Rubén en Villa es una buena pelea bueno esa pelea posiblemente baje por debajo de la verdad hay otra buena pelea que es la de Stani Unix contra Berger Ortiz es una buena pelea sin embargo no alcanza a ser una pelea que yo creo que los ratings no van a estar ahí yo creo que la tensión simplemente la van a ver los fanáticos de hueso duro y los fanáticos de hueso duro cada vez son menos son buenas peleas pero que no no tienen ese alcance mundial o ese alcance incluso doméstico en los Estados Unidos que uno esperaría y por eso salvo contadas excepciones salvo contadísimas excepciones pues los números de Pay Per View son muy malos o los ratings no son tan tan buenos ojo yo te digo una cosa estaba hablando con una persona la pelea por ejemplo de Teófimo contra Josh Taylor no llenó el teatro no lo llenó y es el pequeño de los Maesos Jogal el teatro no lo llenó no lo llenó entonces uno dice como una pelea premium porque es una buena pelea entre dos peleadores que están en el tope en las 140 libras es incapaz de poner 5.000 personas en ese lugar que es lo que ha pasado en ese lugar 5.000 personas había creo que 4.100 una cosa de esas entonces ya es como que que decían de Manny Ramírez en el béisbol ah Manny siendo Manny cada vez que ha sido una cosa ahora es Canelo siendo Canelo Canelo manipulando los organismos o manipulando no de forma mala sino manipulando la inactividad de los organismos manipulando el hecho de que los organismos no le van a exigir y Canelo hace estas cosas con el contubernio de PBC y con el contubernio de ciertos factores que son los que permiten que Canelo haga estas cosas entonces la gente la gente a ver hoy va a pelear contra Yermal Charlo ah bueno que se yo ah no 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 es Yermal es Yermel pero como es posible que esto que lo otro pero a otra cosa a otra cosa porque eso no es importante entonces yo creo que ya la gente da como por un hecho como por sentado como algo incorregible el tema de Canelo y hay cansancio Eduardo hay cansancio ahora es doloroso porque aquí después se confunde la gente sigan dándole like al video por favor feliz 4 de julio a todos ustedes God bless America que quede claro eso pero hay algo Ebro que me da la impresión a mi pero me da la impresión que después por ejemplo entran en contradicción viene septiembre vamos a salir del UFC un ABC UFC el 16 de septiembre va a pelear Alexa Grasso con Valentina Gastelo que la tiene es difícil con el kazajo con como se llama con 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 nos vamos a meter en Canelo básicamente por dos semanas una ley de la vida Canelo es la cara es el tipo y vamos a estar hablando de Canelo hablar de la pelea si la pelea es buena vamos a decir oye que buena pelea la vamos a comentar la gente va a consumir y después viene y te van a decir no Ebro y vikingos pero ustedes en el vikingo Ebro podcast ustedes son cómplices porque ustedes hablan de esta pelea la noticia es la noticia uno no lo puede evitar tú no te creas la noticia yo no me la creo tú eres noticia si pasa algo ojalá y no nunca pero uno no se inventa la noticia la gente tiene que saber que uno reacciona a lo que pasa y hay una pelea más allá de que tengas cansancio o no más allá que te guste o no te guste yo creo que hay una pelea ahora después hay mecanismos de venta mecanismos que te van metiendo que te van arrastrando al vórtice de eso eso es otra cosa es como la Coca-Cola es como la Pepsi-Cola es como McDonald's la propaganda hace un efecto la propaganda hace un efecto y aunque tú no lo creas lo que estamos haciendo es algún tipo de forma de propaganda la crítica buena o mala no solamente una pelea de Canelo sino cualquier cosa en la vida es propaganda porque tú estás dando una caja de resonancia a un evento ya sea tirándolo por el piso ya sea exactándolo en este caso desde que él el que comenzó todo esto fue Canelo que fue el que da a conocer primero su pacto con PBC y después da a conocer su pacto para pelear contra Yermel Charlo y a partir de esto se genera toda una tensión que no solamente nosotros son todos los medios que cubren el boxeo los medios que cubren deportes de combate porque incluso los medios de MMA han hecho eco de esta pelea de Canelo entonces yo creo que tú lo que no puedes hacer es como el avestruz y poner la cabeza dentro de la arena y olvidar que hay un evento que puede ser bueno puede ser malo que puede ser justo ¿no? que puede ser perdón merecido o no merecido pero que es un evento que es un evento que está ahí y que hay que cubrirlo y que si tú uno no lo cubres otro lo va a hacer por ti entonces yo creo que también Canelo PBC Charlo se benefician de esto se benefician de saber que la gente es como que no quiero no quiero no quiero pero al final hay algo irresistible que te dice ¿sabes qué? voy a ver voy a verlo y la pelea es buena para bien o para mal más que todo para bien yo no sé si la pelea va a ser buena Eduardo yo no sé a lo mejor a lo mejor es buena pelea a lo mejor es buena pelea yo no estoy muy seguro de eso hay que ver sobre todo el tema de las dos divisiones para Charlo es verdad que Charlo es alto es verdad que tiene habilidades pero son dos divisiones y Canelo va a estar con todas sus cosas buenas y malas en su peso natural entonces por ahí yo no sé hasta qué punto puede ser buena la pelea puede que sea buena puede que el declive de Canelo es tan ostensible que incluso con dos divisiones por debajo y el Mer Charlo le haga la vida bien imposible a Canelo Álvarez esa noche vamos a ver qué pasa pero yo sí creo que la gente este morbo es muy bien aprovechado y yo siento que esta primera pelea va a ser cercano al millón de verdad siento que esta pelea va a ser cercano al millón tú crees que sea tanta pero si hacen un millón ahí sí va a ser con un canto en el pecho te voy a explicar por qué y van a traer al hermano te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué Keillet Plan es menos conocido que Charlo Keillet Plan se hace famoso con Canelo Keillet Plan anteriormente lo único que había enfrentado de cierto nivel era el Bolivito Uzcatey lo único que había enfrentado con cierto nivel era el venezolano Uzcatey fuera de eso la importancia que tenía Keillet Plan es que tenía un título si Keillet Plan no hubiera tenido el título de la federación Canelo ni se entera ni se da por enterado Charlo es otra cosa Charlo es un disputed tú puedes vender algo por ahí y Charlo es más conocido ha peleado más ha tenido mejores rivales sin duda alguna que Keillet Plan al menos mejores que el Keillet Plan que enfrenta a Canelo por primera vez y si esa pelea de Canelo con Keillet Plan vendió 800.000 yo si creo que una pelea de Canelo contra Demer Charlo guste o no guste va a vender más de un millón por lo menos va a vender más que lo que vendió Canelo contra Plan ahora antes de hablar de algo de Munguía de Benavides y de Berlanga evidentemente hay un cansancio y creo que coincidimos que hay un cansancio y que la gente nos diga hay un cansancio y la gente está quien protesta quien no protesta está quien le gusta quien no le gusta está quien defiende está quien ataca pero el evento sigue pasando es decir y se va a vender y va a tener promoción y va a ser un gran evento querramos o no querramos eso es una opinión de uno siempre es válida expresarla pero va a ser un gran evento cuando digo gran me refiero a que va a ser un evento multitudinario esto no va a ser en el theater del Garden Euro no totalmente esto va a ser todavía no sabemos que arena va a ser yo me imagino que va a ser la T-Mobile Arena o la NGN Grand que van a estar súper copados el 16 de septiembre pero que para el 30 creo que es la T-Mobile no no sé si por ahí no está claro no está claro todavía debe ser pero todavía yo no he visto por lo menos un anuncio oficial sobre el tema pero debe ser porque si ellos están esperados es porque sabían que no tenían nada grande para esa fecha todo está copado ya se ha copado por deporte ya se ha copado por entretenimiento Canelo llegó tarde al baile pero el baile se pospone para otro día dos semanas más tarde 30 de septiembre así que yo creo que el mundo entero va a estar pendiente de esto vamos a ver qué es lo que pasa señoras y señores sigan dándole like al video suscribiéndose estamos ya en modo también UFC porque estamos partiendo para Las Vegas y vamos a tener material desde allá gracias a que ustedes están buscando el podcast busquen el Vikingo y Ebro en audio a los que nos escuchan gracias de todo corazón aquí lo voy a poner y se ve mejor a los que todavía no lo han hecho busquen Spotify Apple Google iHeart Stitcher Ebox donde quiera que hay un podcast busque el Vikingo y Ebro se suscribe le da download y nos deja su comentario nos le pone su rating ahí por favor pero búsquenos que gracias a eso estamos yendo a Las Vegas con el Vikingo y Ebro podcast mira esto que encontré leyendo Ebro está interesante habla Fernando Beltrán el manejador promotor de Jaime Munguía Munguía en México y promotor de muchos mexicanos legendarios es una figura del boxeo mexicano sin duda alguna o del boxeo en general Fernando Beltrán y habla y le dicen habla sobre Munguía y dice Munguía como único no es lado A es si pelea con Canelo pero Munguía si pelea con Benavides o con Berlanga es lado A y es el que más tiene que ganar dinero Ebro yo veo un problema Munguía no ha peleado con nadie Munguía ha estado tirándose unos rivales vaya Dereviachenko desgastado y miren los problemas que le dio y ya estamos hablando de que Munguía es el que más tiene que ganar cuando ni siquiera nos hemos sentado a conversar y creo que ese es uno de los problemas del boxeo Jorge Ebro contó de que Munguía debe pelear con los demás ese es uno de los problemas el tema a la vez que tú resuelves el tema de la bolsa lo otro cae por la canal el tema de la bolsa es tan grave y tan complicado que dio al traste con la pelea de Usset y Fury es complicado que ha dado al traste con la pelea de Wilder y Andy Ruiz y todo el mundo quiere 50-50 otros quieren 70-30 ahora vamos al caso de Munguía yo creo que Munguía si es el lado A contra Berlanga si lo es pero yo no creo que sea el lado A contra Benavides no lo creo yo puedo creer fíjate no estoy seguro pero puedo creer que Munguía trae más público que Benavides puedo creer que Munguía trae más plata que Benavides puedo creer no sé eso no me queda claro pero yo creo que también Benavides ha demostrado que puede llenar arenas ha demostrado que la gente puede pagar para verlo yo no estoy muy seguro del tema yo muchas veces los promotores tiran esto para negociar y cuando venga la realidad del negocio pues quedarse un poquito por debajo pero con Berlanga sí Berlanga yo creo que más allá del respaldo del público origuo que lo tiene no tiene los méritos que tiene Munguía con todo lo que hemos criticado de Munguía Munguía está mejor posicionado que Berlanga aunque también es cierto que con todo lo que podemos criticar de Berlanga la parte boxística Berlanga trae su público también no es no es cero no es cero no es cero pero yo entiendo que en lo que es reconocimiento visual lo que es la percepción del fanático Munguía está por encima de Berlanga ahora no estoy muy seguro que esté por encima de Benavides de hecho yo tengo o sea las dudas que que Munguía le pueda ganar a Benavides serias dudas por el estilo de Munguía que es muy abierto que recibe mucho golpe y cuando él siente el poder de Benavides la cosa va a ser diferente Benavides es muy grande muy grande muy fuerte para esta división dicho esto Eduardo ya por aquí yo siento que hay una cuando Benavides dice yo quiero la pelea contra Munguía yo no quiero pelear contra Morel yo quiero pelear contra Munguía y esta gente de Sanford muy inteligentemente porque es muy inteligente dicen no 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 espérate una pelea contra Benavides nosotros somos el lado A el lado A significa que vas a entrar primero en el ring que vas a tener opción para para tener no 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 que vas a entrar segundo de último no primero segundo de último de último pero bueno que vas a tener preferencia vas a tener preferencia cuando quise decir primero es preferencia para elegir todas tus opciones incluso cuando hay que hablar de si quieren los árbitros o no objeta los árbitros objetas 20.000 cosas puedes pedir tamaño del ring puedes pedir 20.000 cosas que tienes como primera elección pero sobre todo el tema de la bolsa si tú eres el lado A tú eres el que comanda la mayor parte de la bolsa si se quiere hacer la pelea se hace no puede haber EO superior que el de Grafford no puede haber EO superior que el de Spence y ahí están peleando los dos o que el de PBC o que el de PBC o que el ego del de PBC como queriendo mostrar yo siento que esta gente lo que están es reaccionando al pedido de Benavides esta gente sienten que Benavides quiere pelear y que como quiere pelear y quiere la pelea tal vez esté en posición de hacer ciertas concesiones para pelear contra Munguía y quieren aprovechar algún tipo de lado débil de Benavides porque es lo que quiere es como cuando Kere Plank le dijo que no a Canelo a la primera bolsa pero él sabía que Canelo quería el título de él y Canelo tuvo que destruir él tenía algo muy preciado que Canelo necesitaba entonces básicamente lo que hizo Benavides fue revelar su carta y su carta es yo quiero pelear con este hombre ahora yo quiero pelear esto viene con consecuencias viene con negociaciones viene con ciertas condiciones que hay que aceptar para que el otro te dé eso que tú quieres que es pelear contigo ahora los antecedentes no son buenos para Jaime Munguía Jaime Munguía nos dijo una vez en sus redes sociales también Oscar de la Olla que tenía en un 90% acordada la pelea con Yermal Charlo el otro Charlo no el que iba a pelear con Canelo sino el que inicialmente se pensó que iba a pelear cuando Munguía estaba en 160 Charlo está en 160 no pelea pero sigue siendo el campeón está en 160 hasta que no sé hasta nuevo aviso Munguía dijo que estaba todo acordado el 90% de un momento se cayó la cosa Munguía siguió peleando con estos rivales nada que ver hasta que Dereviachenko le eleva un poquitico el nivel si Munguía quiere hacer la pelea con Benavides tiene que sacrificar algo también lo tendrá que sacrificar Benavides si los dos quieren hacer la pelea pueden hacerla me parece a mí porque tiene mucho que ganar económicamente y boxísticamente el ganador si Benavides le gana a Munguía Munguía no es élite élite pero es un nombre en su resumen es un nombre sin duda alguna y si Munguía le gana a Benavides le va a ganar al campeón interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo alguien que fue campeón dos veces de las 168 antes de perder el título fuera del cuadrilátero es decir si los dos quieren pueden hacer la pelea yo veo más opciones de hacerse Munguía Benavides que Munguía Berlanga quien tenemos aquí arriba porque entonces yo no sé hasta qué punto Berlanga Eduardo no Eduardo no 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 al contrario yo veo yo veo todo lo contrario fíjate una cosa es el deseo una cosa es el deseo y la posibilidad de hacerse pero haz de cuenta que Munguía y Berlanga están los dos en Dazón pero yo no sé si ambos campos quieren correr ese riesgo de hacer una pelea y que uno de los dos pierda pero estamos hablando fíjate cuando la pelea es dentro de la casa la cantidad de cosas que te ahorras es mucha pero cuando hay mucho más dinero fuera de la casa tal vez vale la pena yo no sé si hay mucho más dinero fuera de la casa Dazón ha pagado muy bien y le ha pagado muy bien a Munguía en peleas muy malas y a Berlanga lo tiene que haber pagado también entonces fíjate una cosa es el deseo y que la pelea de Munguía Benavides es 10 veces no 5 10 veces superior a la pelea contra Berlanga desde cualquier punto de vista pero otra cosa es la facilidad de encontrar una vía rápida porque están dentro de la misma sombrilla es como que si mañana Morelli y Benavides quieren pelear no es justificación están ahí eso es es que Alheim reúndo las partes y vamos a conversar como ahora mismo también si se quisiera si se quisiera también la pelea de Canelo contra Benavides es más fácil que nunca porque antes estaba la justificación de que Canelo estaba por allá por acá ahora no ahora está aquí al ladito de Benavides al ladito entonces desde el punto de vista de lo posible si es más posible la pelea de Berlanga contra Munguía desde el punto de vista de lo deseable uno desearía mucho más la pelea de Berlanga perdón de Munguía contra contra Benavides pero vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué es lo que pasa yo creo simplemente que lo que ha hecho Beltrán es decir vamos a negociar pero vamos a negociar sin careta sin guante vamos a negociar al duro y sin guante es lo que están haciendo igual sigan dándole like al video por favor suscribiéndose Ebro el miércoles tenemos aquí en el Vikingo Ebro Podcast a Dani Segura de Hablemos MMA y de MMA y Junkie con nosotros hablando de UFC 290 el jueves ya evidentemente vamos a estar allá desde Las Vegas el viernes también el sábado el domingo el lunes volvemos y vamos a estar en Rufo como dijimos pero evidentemente Ebro una semana sabrosa que se nos ha mezclado UFC 290 con las reacciones a Canelo y aquí hemos tratado de mezclarlo todo y de hablarlo para nuestra gente Jorge ¿no? Exactamente señores sigan con nosotros sigan con nosotros porque tenemos ahora es que viene lo bueno ahora es que viene la caliente así que siga con el Vikingo y Ebro Podcast porque en Las Vegas todo lo que pasa en Vegas se lo vamos a contar no lo vamos a esconder lo vamos a contar y miren lo que hace Ebro el Rufo lo que se come tiene pececitos miren esto no se vayan quédense ahí miren Jorge Ebro el canelo el boxeo todo eso se lo cubrimos siempre aquí en Alpha Medical Research con el Vikingo y Ebro Podcast ¿y por qué estamos aquí? porque estamos haciendo un estudio si han sido diagnosticados con depresión tienen entre 18 y 65 años señoras y señores hombre o mujer no importa ustedes pueden llamar ya a Alpha Medical Research porque en este estudio usted va a ser compensado si califica por cada visita cada semana que venga lo van a compensar aquí Ebro exactamente la depresión es un mal que aqueja al mundo moderno pero aquí en Alpha Medical Research están ayudando a combatirlo llame ya Alpha Medical Research de parte del Vikingo y Ebro Ebro y el Vikingo porque su tiempo su disposición va a ser compensada 5 semanas va a durar ese estudio así que llame ya 305-456-6248 Alpha Medical Research son 5 semanas 5 visitas 5 veces que si usted califica va a ser compensado pero llamen ya Ebro aquí estamos en la 4101 Pan Avenue aquí estamos en Rufos el lugar donde los sueños de su mascota los de Ebro y los míos se hacen realidad Ebro controversia en boxeo pero tenemos estos tiburoncitos estos si nos quedan siempre ¿no? yo no soy un tiburón yo no soy un pez tranquilo un pez que nada en su agua pero los peces tranquilos peladores están aquí en Rufos venga para acá con que los sueños de su mascota se hacen realidad aquí ¿qué tal Ebro? esto es Rigo Rigo este es el carácter de Rigo un tiburón